Hoy me he arrodillado a tus pies Hoy he sabido lo que es perder Yo te prometo no lo volveré a hacer No me di cuenta ahora lo sé Pensé que nada iba a suceder Y ahora sabes que se siente al arder No lo volveré a hacer 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 Te prometo no lo volveré a hacer He aprendido la lección No te dejaré dormir tomando el sol No lo volveré a hacer No lo volveré a hacer Te prometo no lo volveré a hacer 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 Gracias por ver el video